Muy buenos días gente de Ross Plays el Aparato Hoy os voy a traer la crítica de la película no esperada del 2021 Spider-Man No Way Home Esta crítica no va a contener spoilers Por lo que tranquilos, no os voy a exponer nada de la película Pero eso sí, antes de empezar te quiero decir una cosa No sé si lo sabéis, pero es que han salido una cantidad de spoilers en las redes sociales Debido principalmente a que otros países tenían a lo mejor Disposición de la película antes que aquí en España Y pues nada, me he comido un buen menú rico de spoilers Pero bueno, no pasa nada, nada igual Así que bueno, vamos a empezar De primera tengo que decir que a mí la primera impresión que me ha dado es que me ha gustado A ver, yo salido del cine muy contento Ha habido cosas que sí que me han gustado un huevo y otras que no O sea, ¿por dónde podría empezar? O sea, yo creo que lo primero que tendréis que hacer es ver Far From Home Y bueno, la de Homecoming no lo sé Pero Far From Home sí que la tenéis que ver necesariamente ¿Por qué? Porque te pone la tesitura de lo que va a continuar esta película Y bueno, ya sabéis todo lo que ha pasado Que si multiverso por ahí, pues si multiverso por allá Bueno, solo es un spoiler Pero si no lo habéis enterado, es que yo no sé en qué pieza vivís Pero bueno, el multiverso se hace saltar ¿Qué ha pasado? Bueno, la cosa es que empieza con... Que han descubierto la identidad de Peter Y pues nada, ahora tiene que llamar al doctor extraño Y por un extraño chiquito, pues se va a tomar por culo y abre el multiverso A un montón de villanos conocidísimos del cine de Spider-Man Como el Doctor Octopus, el Duende Verde, el Hombre de Arena, Electro y el Lagarto Hablando de las interpretaciones, hablando de los personajes que hay Te puedo decir que me hayan gustado, está muy claro El Duende Verde es lo mejor de las películas, para mí Para mí O sea, William Dafoe lo vuelve a hacer de puta madre Ya me gustó como lo hizo en la original de Raimi Pero es que aquí lo ha hecho muy bien Otra cosa que sí que me ha gustado mucho es Electro O sea, no os voy a hablar de la interpretación Que es Jamie Foxx, que hace muy bien los papeles Pero, o sea, aunque os recuerdo que antes en la original que salió Era un pitufo azul Bueno, pues ahora es Jamie Foxx lanzando Raimi Y ya está, eso es lo que os puedo decir Y nada más, que os podría contar Ah, sí, y el Doctor Ojo que el Doctor Octopus, wow Ahora sí, quedadlo hasta el final Porque a poscréditos son de 10 O sea, está muy bien Las dos que hay, así que no os lo puedo soltar Y ya os puedo decir sorpresillas Pero recordemos que estos son spoilers Y ya está Así que bueno No sé cómo continuar esto Así que yo qué sé Esto ya os digo Son primeras impresiones Y todo eso Así que Ya le la crítica con spoilers En la mañana Que es que Hoy Yo tengo un sorio ahora Así que bueno Ha sido un placer Ya nos veremos Adiós